Paola, la Superintendencia de Industria y Comercio, ahora sí, audiencia plena. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo así que hay un señor importante empresario que estaría prácticamente manejando la superindustria sin que nadie sepa nada? Y el señor no es un cualquiera, no es un pintor en la pared, sino un zar de la contratación. Sí, señor Juan Pablo, pues hay preocupación en el sector empresarial y también en el sector de los consumidores porque la Superintendencia de Industria y Comercio que es una entidad encargada de hacer inspección, vigilancia y control justamente al sector privado y entre otras cosas velar por la libre competencia y sancionar los carteles en Colombia estaría siendo manejada hoy por un zar de la contratación investigado precisamente por presuntas prácticas anticompetitivas en el pasado. Juan Pablo, estamos hablando del señor Euclides Torres Romero. ¿Por qué me suena? Un empresario, pues es que es un gran empresario del alumbrado público en Colombia y también de los centros de diagnóstico automotriz. Sí, señora. Que ha estado involucrado en varios escándalos y temas de presunta corrupción y además, pues también es un detalle importante decirlo, fue aportante a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Pero un segundo, y además papá de un congresista o de un excongresista, no lo sé, de Frank Torres, ¿no? Tiene bastante familia política, ya le vamos a mostrar el árbol de esta familia que pues está en varias regiones del país haciendo política también y que pues hoy según hemos podido establecer es también quien estaría detrás de estos hilos de la superintendencia de industria y comercio. Vamos a observar justamente primero estos registros del prensa, del portal La Silla Vacía, esta primera imagen, Juan Pablo, donde pues se habla que el señor Torres es también cercano al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Mire, usted está viendo ahí la foto que dice, los Torres, dos puntos, el clan del Atlántico que entró al pacto de la mano de Benedetti. Sí, ahí está la foto. Esta es una fotoplayera además, ¿no? Una fotoplayera. Sí, señor. Pero además en este otro informe de ese mismo medio de comunicación se ve cómo ese clan se unió al petrismo para las elecciones regionales de este 2023, las que vienen ahorita en octubre. Esta es una nota del año pasado también de La Silla Vacía que asegura, así se camufla el millonario emporio de los aliados de Petro, el clan Torres, es decir, los mencionan a ellos como los aliados de Petro y ahí están esos familiares políticos con incluso Nicolás Petro, que es el hijo del presidente Gustavo Petro y pues que hasta hace unos días tenía unas aspiraciones políticas o estaba por lo menos apoyando unas campañas y también incluso aparece en la foto el ministro del interior, Alfonso Prada. Estas personas, ahí en esa foto no está el señor Euclides, pero sí están sus familiares porque a todos se les conoce como el clan Torres, del cual hace parte este gran empresario del alumbrado público. Y pues también observemos en este reportaje un informe muy grande, una investigación muy profunda que hizo La Silla Vacía sobre el señor Euclides Torres. Él pues ha sido investigado por la Superintendencia de Industria y Comercio y tiene una larga historia de carteles empresariales, como lo menciona este documento que estamos mostrando, el número 3 es un artículo en donde hablan que el señor tiene una investigación por posible cartelización en un negocio de contratación del tema de centros de diagnóstico automotriz, pero también de alumbrado. Es que él es el que está, o la familia Torres es la que está detrás de Symetric. De Symetric. Que Symetric es uno de estos centros de reconocimiento automotor o... Uno de los más grandes. Exactamente, que es una cadena. Grandísimo, grandísimo, grandísimo. Y tiene sedes en muchos lugares del país y los Torres están detrás de ello. Sí, mire, de hecho, Torres fue investigado por la Superintendencia de Industria y Comercio por cartelización en el año 2019. Nosotros encontramos esta resolución, esta investigación del año 2019 que les vamos a mostrar en donde aparecen justamente esas empresas que usted menciona en el llamado cartel de los centros de reconocimiento de conductores. En ese año se estalló en Colombia este cartel que fue muy sonado y que además Juan Pablo tenía muchísimas pruebas por parte de la Superintendencia en ese momento. La investigación que se hizo por medio de esta entidad, pues básicamente evidenció que sí había un cartel, pero por extrañas razones, Juan Pablo, en el año 2020, pues le fueron aceptadas unas garantías a esta empresa, la del señor Euclides Torres, unas garantías que nunca funcionaron y se archivó la investigación en el año 2020. Sí, el gobierno pasado. El gobierno pasado. ¿Esta investigación quién la adelantaba, Paola? Esta investigación, la Superintendencia de Industria y Comercio en el año 2019, es decir, en la época de Andrés Barreto al frente de la entidad, pero como le digo, en 2020, es decir, un año después, se le archivan, mira, ahí vamos a ver en el documento número 5, está otro documento de la SIC de esa misma entidad donde dice que se acepta un esquema de garantías presentado por Euclides Antonio Torres Romero y pues al final se ordena entonces archivar esta investigación. ¿Quién era en ese momento y quién sigue siendo el abogado del señor Euclides Torres para todos estos procesos en los cuales él ha sido investigado por parte de la SIC? Pues otro ex superintendente bastante conocido también, un abogado muy importante en Colombia que se llama Jairo Rubio. Usted también lo conoce y seguramente le suena ese nombre. Y mire, en este documento número 6, vamos a ver que él aparece ahí como el abogado del señor Euclides Torres y de Symetric, que como usted muy bien lo recordaba, pues fue la, o es la empresa del señor Euclides. De hecho, Torres fue investigado también por la SIC, o mejor, denunciado, pero no investigado, porque se habría puesto de acuerdo en la repartición de los alumbrados públicos del país con las empresas del Turco, Ilzaca, Juan Pablo, pero eso jamás se investigó, aunque también existieron pruebas. En este caso, el de los alumbrados, no en el de los centros de reconocimiento de conductores, sino en el de los alumbrados, lo que hacían en ese momento era que una empresa, es decir, la del señor Euclides, se ganaba unos alumbrados y la del turco se ganaba otros. Todos competían siempre, pero digamos que deliberadamente perdían para que uno ganara uno y el otro ganara el otro. Eso, como le digo, nunca se investigó por parte de la SIC y pues ahí es donde se empiezan a unir las piezas del rompecabezas para entender por qué a el señor nunca lo han investigado o cuando lo investigaron, pues le archivan la investigación. Él tiene bastante poder y siempre lo ha tenido en la superintendencia de industria y comercio, pero en este gobierno parece que su poder ya llegó a la cima y está poniendo incluso a las fichas más cercanas a manejar esa entidad. ¿Y qué indicios hay para ello? ¿O qué es lo que le permite a usted, Paola, empezar a sacar estas conclusiones que resultan muy delicadas, más aún porque es una persona que de una u otra manera tendría que estar bajo la lupa de la superintendencia? Sí, señor. Pues mire, ahora sí veamos por qué es que estamos diciendo que este empresario, el señor Euclides Torres, tiene muchísimo poder en la SIC y está controlando todo lo que pasa en esa entidad. Ya les decíamos que él tiene como abogado al señor Jairo Rubio, que también es ex superintendente y de la mano de Jairo Rubio, lo que se dice y se cree desde el sector empresarial es que él está poniendo todas sus fichas en la SIC. El señor Jairo Rubio fue el encargado de diseñar y ofrecer esas garantías en el caso del cartel de los CRC y en ese momento él nombró Jairo Rubio como abogado de Euclides Torres a una auditora que supuestamente era independiente para que revisara esas garantías. Esa auditora es Natalia Alvis y ¿quién es Natalia Alvis ahora? La acaban de nombrar como superintendente delegada para la protección del consumidor de la superintendencia de industria y comercio. Vamos a ver aquí justamente las hojas de vida que aparecen en la página de la superintendencia de industria y comercio y está entonces en primer lugar la señora Natalia Alvis y luego aparece también Gloria Montero quien acaba de ser también designada como delegada de asuntos jurisdiccionales de la SIC y pues ella es otra de las abogadas que defendió a estos cartelistas en ese caso de los centros de reconocimiento de conductores. Pero además usted ve ahí un tercer nombre que es el de Juan David Lemus Pacheco quien también acaba de ser nombrado como secretario general. Pues resulta que Juan David Lemus Pacheco renunció a la FIDU previsora para llegar a la superintendencia de industria y comercio y pues recordemos que en su momento se dijo en el año 2018 que el embajador ahora de Colombia a Venezuela Armando Benedetti y Euclides Torres eran los verdaderos dueños en la sombra de la FIDU previsora. Pero eso nunca se demostró, ¿no? Eso hay que decirlo. Y el senador Benedetti en su momento ahora embajador siempre ha negado eso. Sí, siempre lo ha negado pero sí hemos podido establecer que este señor Juan David Lemus pues también es cercano a este clan de los Torres y pues por eso también llega ahora a ocupar el cargo de secretario general en la superintendencia de industria y comercio. Pero además hay un tema que digamos uno podría llamar como la cereza del pastel en este rompecabezas y es que en esa investigación que le digo que se hizo en su momento por el cartel de los centros de reconocimiento de conductores ellos, los señores de simetría el clan Torres estuvieron enfrentados con otro investigado que se llama la empresa Olimpia. En ese momento Olimpia no quiso aportar un software muy sofisticado y costoso de reconocimiento de huellas y ahora Juan Pablo después de que llevamos bastantes semanas en que la superintendencia de industria y comercio no ha emitido ninguna decisión ni ha abierto ninguna investigación en casos de cartelización empresarial se conoce que le abre una investigación a esa empresa con la que se enfrentaron en su momento los señores Torres o por lo menos las empresas de Euclides Torres. Es decir, en este documento que les vamos a mostrar a continuación se ve que bueno, este documento no está listo pero sí, ya se los voy a preparar para que vean que se le abrió una investigación hace dos semanas a la empresa Olimpia que en su momento pues era la que estaba peleando contra Simetria que es la empresa Simetric que es la empresa del señor Euclides Torres. ¿Qué dice el señor Euclides sobre esto? Ya le cuento pero déjeme por favor darle otro dato que nos ayuda a seguir encajando estas fichas y pues unir estos hilos y es que hay otro funcionario que es el jefe de asesores y ahora es el encargado de la delegatura de competencia que se llama John Marcos Torres en esta foto lo vamos a ver ahí sentado es quien aparece al lado izquierdo de la superintendente encargada y él es muy cercano a Jairo Rubio y también lo que nos dicen es que es ficha del señor Euclides Torres incluso de hecho hay muchas personas que dicen que él es el que manda el señor John Marcos Torres a la superintendente hoy la superintendente encargada y manda pues según lo que las directrices que le vaya dando el señor Torres que sería así sí él fue periodista locutor también pues mire usted aquí nos están escribiendo personas que han estado aspirando a la superintendencia industria y comercio y que le habrían dicho que quienes estuvieran haciendo ese proceso iban a perder el tiempo porque efectivamente al superintendente lo pone Euclides nos está escribiendo un interesado un interesado en el proceso pero continúe Paola porque es que esto está muy interesante si no pues pues el tema Juan Pablo es que como usted muy bien lo dice pues incluso aquí lo había denunciado Luisa Mercado por la por aquí en W en la mañana que ya todo estaba arreglado para que la superintendente encargada pudiera llevar sus fichas incluso recordemos con esta foto número 9 jefe por favor ese artículo en donde se reveló que la superintendente de industria encargada que es la señora María del Socorro Pimienta empezó a llevar sus fichas entonces no se entiende porque si es una persona que está en encargo empieza a llenar todos los los cargos ya en propiedad de la superintendencia de industria y comercio y además cargos tan importantes como los delegados de cada una de estas áreas que tiene esa entidad que prácticamente son la mano derecha del superintendente de industria y comercio entonces ahí viene lo que usted nos está diciendo y es que todo parece indicar todo apunta a que la señora María del Socorro Pimienta va a ser nombrada en propiedad como la nueva superintendente de industria y comercio pese a que ahora está solamente encargada porque ya se han presentado 115 personas y pues el proceso no avanza y además porque detrás el señor Euclides Torres estaría moviendo sus hilos para que sea ella quien entonces tome las riendas de este organismo de control que pues sería muy grave que quede en manos de una persona que ya ha sido investigada por carteles empresariales usted me pregunta que qué dice el señor Euclides pues hemos tratado de comunicarnos con él Juan Pablo pero no hemos obtenido respuesta a la SIC también vamos a consultar sobre esta situación pues igualmente ellos son la entidad pues que está digamos en este momento en el proceso para escoger un superintendente en propiedad pero pues lo que sí sabemos es que todavía no se ha dicho por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro quién va a ser el nuevo superintendente pero los días pasan el tiempo se agota Juan Pablo y lo que parece ser es que están dejando que sea la señora María del Socorro Pimienta la que se posesione ahí en ese puesto Muy bien Paola pues preocupación alta y sobre todo pues qué respuesta nos dan y también hay que pedirle una respuesta a Paola al gobierno nacional si es verdad que esto está pasando y si hay un hombre que entonces detrás de la fachada de la superintendencia industria y comercio es quien en realidad está manejando los ciles invisibles de la entidad Euclides Torres a través de su abogado Jairo Rubio que pues es quien además recomienda a esta señora Pimienta María del Socorro Pimienta y quien también ha trabajado con Gloria Montero la delegada de asuntos jurisdiccionales y con Natalia Alvis la nueva delegada de protección al consumidor si no no se ve bien para nada no se ve bien No se ve bien No se ve bien